Música Así es mi hermano querido, bueno, siempre nosotros con la predisposición de venir y armar este tipo de shows Pisa Pasa siempre nos recibe con la mejor onda Y bueno, la gente aquí se vuelve loca siempre Y bueno, ahora ya con la banda un poquito más formal Estamos presentando nuevo material, estamos presentando nuevo repertorio Creciendo un poco ahora ya con el tema de viajes Y bueno, de a poco la banda se está haciendo conocida aquí en Tarija Y esperamos que la gente pueda estar presente en los shows de la banda Beethoven Así es, bueno, a toda la población invitar que se apersonen Pero más cuando de Pisa Pasa la van a pasar espectacular Y con la mejor música Beto ¡Gracias! 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 Por el cielo me ha impresionado Por el cielo me ha impresionado Por el cielo me ha impresionado Para vivir, respirar y ser feliz Necesito ser de aquí el papel de tu amor Por ahí, con tu vida llena el fin Y en la altura te verás Escribiros a la canción Ya que sé, hoy no nos ponemos Por el cielo me ha impresionado Por el cielo me ha impresionado Saludos para TVO, che, grandes Chau muchachos Por el cielo me ha impresionado Necesito ser de aquí el papel de tu amor Por el cielo me ha impresionado Por el cielo me ha impresionado